Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de aceite de oliva. Nueva Telepizza Ibérica. Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de aceite de oliva. Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de aceite de oliva. Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de oliva. Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de oliva. Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de oliva. Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de oliva. Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de oliva. Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de oliva. Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de oliva. Telepizza te trae la nueva Ibérica, una selección del mejor jamón ibérico sobre una masa crujiente, con rodajas de tomate natural y un toque de oliva.